Día de estrenos con pocos estrenos, pero algunos muy interesantes. Tenemos tres estrenos argentinos y arrancamos con uno de ellos a través de la tierra. Es un documental que recorre el camino iniciado por, de hace varias décadas ya, por Blanca y Pazzi, dos mujeres bolivianas. Y el documental inicia el camino en el lago Titicaca y después de conocer un poco el lugar donde ellas crecieron y nacieron, comienza el viaje de venida a la Argentina atravesando bellísimos paisajes en tren. La llegada a Buenos Aires, donde son explotadas en industrias textiles hasta que se pudieron organizar en cooperativas, armaron su propio taller y salieron adelante. Trajeron su cultura, trajeron su lengua, Aymara. Interesante documental. Romina Smile. Romina es Martina Guzmán, esa muy buena actriz que aquí trabaja. La muestran trabajando como promotora publicitaria para una agencia. Está llegando a los 40 años y su jefa le dice, che, cada vez me cuesta más encontrar este trabajo porque los clientes buscan chicas jóvenes. Y así los trabajos empiezan a ser cada vez menos interesantes y por menos dinero. Romina intentando sobrevivir en un mundo a que se le vuelve cada vez más áspero. Muy buen trabajo de Martina Guzmán en el papel de Romina. Nos fuimos a Atahualpa Yupanqui, un transhumante documental que resalta la figura de uno de los protagonistas fundamentales del folclore argentino. Compositor, narrador, poeta, guitarrista, filósofo y sobre todo un embajador de las culturas americanas en el mundo. Cuando hablamos de Héctor Roberto Chavero, así fue anotado de nacimiento, Atahualpa Yupanqui por su propia elección a partir de los 14 años. Y quien cuenta su vida, como estás escuchando de fondo en el tráiler, es el propio Atahualpa Yupanqui a través de audios. Falleció hace ya más de 40 años. A través de audios, también con fotos, material de archivo, fotos y material de su propia familia, con imágenes de entrevistas televisivas, también con algunas de sus presentaciones musicales. En Argentina y en Europa habla de sus inicios, de sus parejas, de sus hijos, exilios de la vida en Francia, también de sus definiciones políticas, con testimonios, entre otros, de uno de sus cinco hijos, Roberto Alcoya Chavero. Gran documental, súper disfrutable, para que no nos olvidemos y no se deje en el olvido una de las figuras realmente fundamentales de la cultura latinoamericana.